En este contexto, yo creo que el domingo nació el verdadero proceso de paz en Colombia. ¿Por qué nació? Porque las FARC, que son el otro gran derrotado del domingo, porque triunfó fue la abstención, no tienen sino una posibilidad y es la de seguir negociando y dar muestras de paz. Porque si no negocian, no les queda sino la opción de volver al monte y bueno, ya sabemos lo que puede pasar en el monte, sobre todo ahora que están tan diermados. Lograron una imagen internacional muy importante porque este gobierno se esforzó en lavarle la cara a las FARC. A los criminales de lesa humanidad nos los volvieron mansas ovejitas. Y esa es la idea que quedó en el imaginario popular. No, tenemos ahora unas mansas ovejas que se quieren reintegrar a la sociedad civil. Y bueno, y eso tampoco era así. Entonces, nació el proceso de paz. Y como nació el verdadero proceso de paz, entonces ahora sí requerimos que intervenga la sociedad civil. Toda la sociedad civil. Empezando por la academia. Tenemos que convocar, y que no nos digan que es cuestión de tiempo, a las universidades. Tenemos que oír a los estudiantes, hay que oírlos a ustedes jóvenes. Hay que oír a los profesores universitarios, a los académicos, a los escritores. Nadie ha oído, por ejemplo, a William Ospina, quien hizo un escrito maravilloso hace un par de meses, cuando se firmó el cese de hostilidades. Nadie lo ha oído. Un gran escritor colombiano, y dijo allí en ese escrito del espectador, que él había visto más emoción a la salida de un partido de fútbol, cierto, que con ocasión de ese logro, que era firmar el cese de hostilidades. Hay que escuchar a los trabajadores, a los sindicatos, a las agremiaciones en general, a los industriales, a las comunidades étnicas. Es que Colombia es un país de comunidades étnicas. Se ha escuchado a las víctimas de Oaxaca, ya verdaderamente. Sitio donde las FARC volaron el templo y mataron a cerca de 200 personas, las asesinaron. Se ha escuchado a la policía, las FARC en Arboledas Caldas, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, se tomaron la estación de policía, dieron muerte a los policías sobrevivientes, los degollaron, y durante cuatro horas, borrachos, jugaron fútbol con sus cabezas. Entonces, se ha escuchado a la policía. Y bueno, y hablemos de Corinto, hablemos de tantos lugares del país. Hablemos de Puerto Berrido, donde un primo hermano mío fue asesinado por la FARC, que estaba prestando un servicio militar. Se ha escuchado al ejército de Colombia de verdad. Bueno, un ejército que también ha violado derechos humanos. Porque es que en Colombia hay delincuencia de Estado también, y muy grave. Aquí tenemos un fenómeno de delincuencia de Estado muy grave. Entonces, miren, la respuesta que yo daría a esa pregunta que he formulado como leitmotiv de esta intervención, es que en este proceso de paz que se inicia, que no es un proceso entre dos personas, Santos y Uribe, que los dos le han hecho mucho daño al proceso. Empiezo por decirlo, los dos le han hecho mucho daño. La respuesta es que hay que abrir el proceso a toda la sociedad civil. Y hay que oír, y yo, si yo fuera presidente de este país, Dios no lo quiera, yo llamaría al ELN a las negociaciones. Porque ese es un movimiento, ese sí, ese sí es un movimiento con directrices políticas claras. Este otro movimiento es un movimiento criminal, es una banda de forajidos. Es una banda de forajidos. No hay ningún ideal político. No hay ningún interés en cambiar el Estado con unos fines de índole política. Es un cartel que trafica con drogas ilegales. Eso lo sabemos todos. Entonces, no son delincuentes políticos. Si alguno puede hoy arrogarse esas calificaciones, a pesar de que han realizado también los atentados monstruosos, pero por lo menos tienen una cúpula de personas formadas ideológicamente, son más disciplinados en ese plano, entonces a ese movimiento hay que sentarlo también en la mesa de negociaciones. Esa es la forma, como yo veo, como veo el camino que vamos a tomar a continuación o que debemos tomar. Hay que integrar a la comunidad toda en este proceso. Y perdónenme, si las FARC es un movimiento inteligente y se dejan asesorar no por ese señor Santiago, ni por el rector de la universidad externado, bueno, que es asesor del gobierno, pero que también ha servido allí como mediador, o de Manuel José Cepeda, el exmagistrado más joven de la Corte Constitucional. Yo no sé qué sabía de derecho constitucional cuando lo nombraron, me atrevo a pensar que nada, pero si ese movimiento es inteligente, va a optar por renegociar, por renegociar, porque es lo más conveniente en el plano internacional. Porque es que nosotros en esta negociación no podemos prescindir tampoco de la comunidad internacional. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Pero no necesitamos una comunidad internacional ciega, llena de información deformada y mentirosa, que fue el proceso de estos cuatro o cinco años. A la comunidad internacional se le vendió un proceso que no es el que hemos vivido, porque se necesitaba su respaldo. Entonces necesitamos la participación de todos y perdónenme, soy muy optimista con lo que sucedió el día domingo, con lo que se abre para Colombia. Perdónenme, en muchos años creo que por fin estamos viendo algo de inicio de un verdadero proceso de paz. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, profesor Velázquez, por la intervención. A continuación, les propongo que hagamos lo siguiente. Tenemos el espacio abierto para que podamos intercambiar todos dentro de los límites que el tiempo nos lo permite con nuestros ponentes. Yo quisiera, por razones de justamente logística y de metodología, en primerísimo lugar, preguntarle a los ponentes si quieren hacer alguna aclaración, en todo caso corta, o alguna acotación en relación con las intervenciones de los compañeros de mesa. Y a continuación entonces abrimos el espacio para que ustedes como público puedan formular, ojo, preguntas, no hacer intervenciones, sino formular preguntas en relación con los distintos temas que nuestros ponentes han sugerido en la mesa. Si les parece bien, lo hacemos así. Entonces, en principio, los profesores, compañeros de mesa, el doctor Luis Javier, damos entonces uso de la palabra al público asistente. Le voy a pedir a María Camila y a Angélica, por favor, que nos colaboren con los micrófonos para quien los necesite. Y de momento, yo creo que tal vez, sí, con este va a estar para nosotros. Gracias, María Camila. Quien quiera hacer uso de la palabra, por favor, simplemente levante la mano y yo espero que sean todos ustedes. Camila, por favor. Buenas tardes. Con respecto al acto legislativo 01 del 2016, en el artículo 5, donde se establece la vigencia del acto legislativo, se dice que este va a ser aprobado desde la refrendación de los acuerdos para el establecimiento de una paz estable y duradera. desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que los nuevos acuerdos a los que se lleguen en La Habana deben ser nuevamente sometidos a una consulta para el pueblo, ya sea esto referendo o ya sea este plebiscito. ¿Significa que este acto queda suspendido hasta ese momento o cómo podría caer en desuso este acto desde el punto de vista legislativo, constitucional? Gracias. Gracias, Camila. Tu pregunta, yo supongo que es para el profesor Luis Javier Moreno, ¿no? Bueno, yo le diría que hay dos respuestas. La primera es que tenemos la confusa categoría de una reforma constitucional que existe pero que no está vigente y cuya vigencia depende de que se cumpla una condición, que sea refrendado el acuerdo final. Entonces, de momento no está vigente pero existe. Que la reforma constitucional caiga en desuso y desaparezca pues no es posible pero hay una variante más. El acto ya fue demandado, hay dos demandas en curso ante la Corte Constitucional entonces para complicar más la respuesta podría ser que se haya declarado inconstitucional antes de entrar en vigencia y podría suceder o podría ser algo más complicado que se declare constitucional y siga pendiente su vigencia. Entonces, esto es como un capítulo que no se cierra. Una discusión que debería darse en el Congreso es si vale la pena tener esa ventana latente o si más bien por qué no derogar este acto legislativo y construir unas herramientas jurídicas más adecuadas a lo que se vaya trabajando en el proceso que se rehace. Pero de momento existe y como a veces se nos olvida si hay un nuevo acuerdo y el acuerdo se refrenda esa sí sería la condición tiene que haber participación popular para refrendarlo y la refrendación creo yo debería ser por un referendo no me parece que un plebiscito pueda refrendar como se intentó pero bueno ya se intentó si se refrenda entrará en vigencia para ese momento. Creo entonces que la respuesta sí, hay un limbo permanente. Yo agregaría que si la Corte Constitucional decide en derecho pues es muy viable que ese acto legislativo sea declarado contrario a la Constitución. recuerden ustedes que solo surtió dos debates el tema más crucial que era la erección en norma constitucional ¿cierto? del acuerdo final. Llegó a última hora cuando el acto legislativo había sufrido seis debates. O sea, ya se desconoció uno de los principios medulares en esta materia que es el de la consecutividad por lo cual en derecho estricto ese acto legislativo es abiertamente inconstitucional. Al hilo de la pregunta de Camila doctor Luis Javier yo de la magnífica pregunta de Camila y la primera es normalmente arriesgarse a romper el hielo. La idea de la posibilidad de consultar al pueblo doctor Luis Javier depende mucho de la legitimación que pueda tener la decisión hacia futuro. Está claro que lo que hemos demostrado por lo menos lo que se evidenció el domingo es que el pueblo no está muy interesado en esa convocatoria. Necesitamos que lo esté. ¿Voto obligatorio por lo menos para ese tipo de decisiones? Pues eso se examinó al comienzo cuando se trabajó el proyecto de ley estatutaria para el plebiscito una de las propuestas originales era que el voto fuera obligatorio. Incluso alguien que fue más allá dijo no solo obligatorio vamos a castigar al que no vote con castigos severos. Digamos que eso no sería muy conforme con nuestra tradición. La tradición colombiana es muy reacia al voto obligatorio. De hecho incluso en nuestra tradición constitucional se ha aceptado que abstención es una forma válida de participar. Que uno puede participar no votando. Es una forma respetable de participación. De hecho el gran debate que había con este plebiscito es que solamente permitía decir sí o no y no permitía una solución como el voto en blanco por ejemplo. Entonces yo creo que más de uno que quería votar en blanco lo que acabó haciendo y ese detalle ha pasado un poco desapercibido es dañando el voto porque si los votos nulos hubiesen sido válidos ganaba el sí o ganaba el no con más margen. Fue casi que 250 mil votos nulos o votos no marcados. Y entonces la gente dice pero cómo es de bruto el elector colombiano que si le preguntan solo sí o no cómo lo marca mal. Pues yo no creo que sea tan torpe creo que es una forma de decir no me dejan votar en blanco pues yo le voy a votar nulo. Y creo que con esos antecedentes y con el problema de la libertad que tenemos del elector sería muy traumático el voto obligatorio y probablemente tendría graves riesgos de ser constitucional. Buenas tardes muchas gracias a todos los profesores por este maravilloso congreso. Ya Timoshenko prácticamente dijo que no había nada que renegociar con los acuerdos. ¿Qué efectos jurídicos tiene esos acuerdos si realmente las negociaciones que van a llegar entre Santos y Uribe que no es un enemigo de la paz? Uribe no es enemigo de la paz. Que no estamos de acuerdo con ciertos párrafos del acuerdo ¿qué efectos jurídicos verdaderamente va a tener ese acuerdo de paz si no se logra absolutamente refrendar esos acuerdos? Aunque el constitucionalista está a mi lado y la internacionalista también las dos. No, miren yo creo que jurídicamente ese acuerdo final que en mi opinión tampoco es acuerdo porque fue un contrato por adhesión y estoy hablando entre abogados el efecto jurídico es ninguno absolutamente ninguno porque pendía del sí y como el referendo o referéndum fue votado de forma negativa entonces es una mera declaración de buenas intenciones que por lo menos en el plano interno no nos obliga le escuché a la profesora Lija esta mañana una postura muy interesante ella podrá ampliarla ya en el plano internacional en perdón en unas semanas en unas semanas sí entonces desde esa perspectiva jurídicamente ningún efecto lo curioso lo curioso es que cuando uno escucha Timochenko que ya terminó siendo un gran jurista es que él diga que ese referendo solo tenía efectos políticos y vinculaba únicamente al presidente efectos políticos pero ningún efecto jurídico pero realmente ya sabemos que sí tenía unos efectos jurídicos clarísimos era el cambio de nuestra constitución y era montar otro diseño de organización social un diseño que fue fabricado en La Habana para beneficiar no al 99% de la población colombiana sino a menos del 1% entonces claro que tenía efectos jurídicos grandísimos pero como el lenguaje puede con todo y aquí se ha jugado mucho con las categorías lingüísticas no solo con la propaganda hay que decir que el presidente ha estado muy bien asesorado en materia propagandística o sea Mussolini hubiese envidiado los asesores que acaba de tener Santos el mismo Hitler no porque han sido unos asesores de imagen extraordinarios entonces con una capacidad de manipular las categorías lingüísticas para ponerlas a decir cosas muy distintas a las que realmente suceden y miren y no me quiero salir de lo planteado pero es que lo que sucedió el día de la firma con todo ese show que se montó en Cartagena cuando intervino Timochenko es gravísimo yo no sé si ustedes repararon vimos en la televisión algunas víctimas que llevaron a Drede llorando porque por fin las FARC habían dado disculpas o habían pedido perdón como ustedes lo quieran decir pero realmente Timochenko no hizo eso si ustedes leen bien el discurso de Timochenko que está reproducido él lo que dijo es que les ofrecemos perdón a las víctimas les ofrecemos perdón o sea las perdonamos perdonaron a las víctimas yo no sé si estaban perdonando a las víctimas por haber tenido que soportar el traqueteo de las ametralladoras ver caer a sus familias asesinadas por las bombas lanzadas bueno por tanta barbarie que hemos padecido no sé si doctor Luis Javier yo haría un matiz en la respuesta depende de qué plano se use en el plano interno o en el plano internacional en el plano interno pues realmente es difícil aceptar que tenga valor porque solamente comprometido a una autoridad del estado que fue el gobierno el acuerdo es entre el gobierno y las FARC no entre el estado colombiano y las FARC porque aún si uno pensara que esto podría asimilarse a la teoría de un tratado pues no fue ratificado por el congreso y no fue examinado por la corte constitucional en una vía y en la otra vía en la que habla del bloque pues de todas maneras un reconocimiento que haga el gobierno difícilmente se puede predicar del estado creo que que el acuerdo para tenerse como como algo capaz de producir efectos jurídicos internamente debe ser aprobado o refrendado o validado por el estado y yo agregaría y también por el pueblo el pueblo en esto del estado juega importante papel no solamente son las autoridades tradicionales sino el pueblo internacionalmente pues tendríamos que entrar en una disquisición muy difícil y es si esto se pone en el ámbito de los tratados y para ponerlo en el ámbito de los tratados habría que llegar a una cosa muy complicada y es establecer si las FARC tienen o no estatus de beligerancia que este acuerdo no ayuda mucho a esclarecerlo más bien lo hace más confuso a veces pareciera que sí a veces que no le dicen alta parte contratante hablan de penipotenciarios el lenguaje es muy complicado entonces uno podría llegar a esa discusión tiene o no estatus de beligerancia si lo tiene podría hablarse de un eventual tratado pero en la fase de formación del tratado solo estaría en el proceso de negociación no avanzó más y firma y ahí pues algunos dirán que de eso ya se siguen algunas consecuencias otros dirán que no digamos que el documento existe internacionalmente si se sigue el camino del tratado se llegan unas conclusiones pero yo no me aventuro a decir si se puede tener como tratado o no porque no no puedo contestarle así de manera inmediata y creo que ni de manera mediata de manera satisfactoria para mí si hay o no estatus de beligerancia va a ser toda una controversia y está la otra vía la vía del DIH que es aún más enredada porque es la que se ha sostenido incluso por el anterior fiscal en una demanda de constitucionalidad donde él decía pues para qué darnos tanto trabajo si el acuerdo que haga el gobierno con las FARC se puede entender como un acuerdo especial a la luz del DIH que es más o menos lo que dice Timochenko Timochenko no le apunta al tratado es un jurista más fino en eso no le apunta al tratado sino que dice esto es un acuerdo especial claro que el argumento que da es que lo han depositado en Suiza y que Suiza va a aceptar el depósito y entonces se tiene como DIH ahí también veo dos matices que hacer primero es que todo el acuerdo de paz en estricto sentido no se puede considerar como DIH el tema de tierras pues no es DIH no tiene que ver con con las reglas de la guerra o el tema de la droga o algunos otros y en lo que tiene que ver pues digamos que los acuerdos especiales teóricamente están hechos para desarrollar para implementar el DIH no para crear DIH pero hoy el comité de la Cruz Roja ha tenido cierta ambivalencia entonces tampoco es una respuesta tan simple tan clara y creo que la que tendrá que contestar primero será la Corte Constitucional cuando defina la demanda del anterior fiscal que justamente pretende eso que se interprete que la palabra acuerdo contenida en una resolución porque la demanda de él está dirigida al acuerdo general con el que empezó el proceso es enmarcable en acuerdo especial en términos del DIH entonces ahí entraría no sólo el acuerdo original en general sino sobre todo el acuerdo final eso no está definido hay probabilidades de que pasen cosas nuevas y creo que internacionalmente sería hasta para una tesis doctoral saber si esto es o no un acuerdo especial y saber si esto es un tratado o no entonces creo que no hay tiempo para darle una satisfacción más cumplida a su pregunta a mí me gustaría que no desaprovecháramos la oportunidad que tenemos privilegiada de contar con una experta en la mesa sobre temas internacionales para que a lo mejor nos pueda compartir un poco de cuál puede ser su opinión en relación con este tema ya algo de eso insinuó ella en la mañana y nos mostró lo que podrían ser las directrices de lo que es su pensamiento en realidad yo creo que hay una cuestión profesora que usted nos dijo hace un momento bueno la justicia transicional es una caja de herramientas yo creo que nosotros en este momento estamos engolosinados con esto y no sabemos muy bien qué hacer con ellas y cuáles son esos límites desde el punto de vista del derecho internacional profesora ¿cómo vamos ahí? ¿a qué parte contesto? a los efectos jurídicos del acuerdo vuelvo sobre ello a ver ya dije esta mañana que esto es un tema que requiere mucha más reflexión pero no lo veo como un acuerdo especial sobre todo cuando hablas de un acuerdo de paz digamos que ya sería como poniendo fin al conflicto por lo tanto no cumpliría digamos la finalidad de un acuerdo especial en el marco del derecho internacional humanitario si es un acuerdo de paz y yo creo que la terminología en el acuerdo va en esta línea de hablar de conflicto de hablar del grupo armado no se le está dando se le está atribuyendo digamos unos rasgos más propios del beligerante que de un grupo terrorista por así decirlo lo que pasa es que es verdad que a día de hoy en la sociedad internacional es muy difícil se ha difuminado enormemente el concepto de beligerante por aparecer esta imposición digamos terminológica en el marco de la guerra contra el terrorismo sobre la que prefiero no entrar a hablar porque aquí sí que nos quemamos toda la tarde si si se puede identificar digamos si se puede considerar a las FARC un sujeto de derecho internacional en tanto que beligerante para mí tendríamos un tratado internacional que ha llegado a la firma que no ha llegado no ha logrado la ratificación pero ha llegado a la firma y eso según el convenio de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados obliga a las partes a comportarse conforme al objeto y fin del tratado si es un acuerdo de paz el objeto y fin del tratado es que haya paz luego los términos concretos no son no son vinculantes no generan obligaciones porque no ha habido ratificación y eso debería ser así al menos hasta que las partes retiren la firma la pueden retirar no sería el primer ejemplo Estados Unidos lo hizo con el estatuto de la corte penal internacional sin ningún inconveniente cuando ya sabes que no vas a ratificar retiras la firma pero hasta entonces habría al menos ese efecto basado en el principio de la buena fe que sería básico en derecho internacional insisto en que esta esto es una una yo soy internacionalista veo las que estoy obsesionada lo veo todo desde esa perspectiva pero esa sería una posible lectura ¿cuál era la otra pregunta? a los límites de la justicia transicional los límites eran los que contaba esta mañana básicamente en la práctica hay muchos límites que van a depender del contexto social y cultural en el que se apliquen pero bueno lo que es ineludible es de alguna manera el que no haya impunidad es un límite tan abstracto que no hay impunidad respecto de graves crímenes o sea de crímenes de derecho internacional y de violaciones de derechos humanos fundamentales impunidad ya digo en un sentido amplio entendido como que hay que darle hay que darle a las víctimas hay que garantizarles un derecho a la justicia pero ahí también puede haber una lectura muy amplia o sea el pacto internacional de derechos civiles y políticos habla de medios proponer a disposición de las víctimas medios recursos para que puedan hacer efectivos sus derechos no necesariamente tienen que ser recursos por la vía penal pueden ser recursos jurisdiccionales pero es que incluso se tantea si no podrían ser recursos administrativos por lo tanto lo relevante es dar voz a las víctimas o sea permitirles que puedan dar su opinión tener un espacio en el que decir hacer su reclamación en el plano institucional y a partir de ahí garantizar el derecho a la verdad y garantizar la reparación de las víctimas y de alguna manera llevar a cabo reformas pero esas reformas no tienen por qué ser necesariamente abrir la constitución como si fuera un melón e insertar un acuerdo reformas que estén orientadas y que pueden pasar por las depuraciones o pueden pasar por las reformas legislativas pueden ser de muy distintos tipos para garantizar que no vuelva a haber ese tipo de violaciones de derechos humanos esos serían digamos los límites los límites son muy muy vagos garantizar esa no impunidad en el sentido de no hacer nada buenas tardes bueno muchas gracias por este tiempo de reflexión que es muy necesario mi pregunta va enfocada precisamente a la sociedad civil y es producto de haber usado un mecanismo no idóneo para la refrendación de la desinformación de la falta de pedagogía porque el acuerdo final como tal se dio a conocer un mes antes de su refrendación y también la sorpresiva el sorpresivo resultado que tuvimos el domingo pasado veo pues por eso quisiera hacerles la pregunta veo que un proceso de paz político dejó un conflicto social es decir agudizó y profundizó fragmentó a la sociedad civil porque ahora irónicamente estamos divididos en los del no y los del sí y entre nosotros mismos nos estamos atacando sabiendo que antes teníamos un objetivo común ahora la sociedad civil está dividida y polarizada porque no había más opciones entonces mi pregunta sería básicamente cómo reconciliar a la sociedad colombiana consigo misma cómo reconciliar y otra vez tender esos lazos que casi que este efecto secundario del proceso político se dio en un conflicto social entre nosotros mismos y ahora el reto pues es construir paz entre todos cómo o qué mecanismos tanto jurídicos como sociales verían viables para en verdad empezar un nuevo proceso con la misma sociedad colombiana gracias si el que quiera responder bueno a ver Tania la pregunta es muy inteligente y me parece que es muy fundada sin embargo yo tengo otra perspectiva yo creo que el problema real es que hemos tratado de personificar el debate en dos figuras de la vida nacional que estuvieron reunidas esta mañana y ese sí es un error grave pero a mí me parece que el país después del domingo no quedó dividido en frente a los partidarios del sí o del no porque lo que he visto en todos lados es que todo el país quiere la paz quedan guerreristas quedan personas que su profesión para las cuales su profesión es la guerra tal vez vender armas que alimentan los conflictos y viven de los conflictos pero la sensación que me da a mí lo que he visto es que todos queremos la paz todos los colombianos como norma general queremos la paz lo que no nos identifica es la forma cierto como se pretende por el establecimiento de hoy lograr la paz o sea la gran lección del domingo es que la paz no se puede conseguir a cualquier precio pero todos queremos la paz y hay que sentarse a negociar hay que sentarse a hacer pedagogía hay que hacer pedagogía por la paz pero no a través de los medios que ha empleado que empleó este gobierno hoy ilegítimo yo creo que es que tenemos que trasladar el proceso de paz a estos escenarios y por eso me siento muy contento como universidad de haber abierto hoy dos días después de lo que sucedió el debate en el plano nacional y haberlo abierto con figuras muy prestantes tenemos incluso al señor ministro de justicia en otra de las de las mesas esto es lo que hay que hacer hay que hacer pedagogía pero no solo en las universidades hay que hacer pedagogía de la paz y por la paz en todos los escenarios y repito no 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 pensemos que que es que estamos enfrentados en torno a así no no en torno a la paz no estamos enfrentados hay matices algunos quieren ceder mucho otros no quieren ceder tanto pero todo el mundo todo todo Colombia quiere la paz yo creo que eso es muy positivo y entonces eso es lo que hay que empezar a decirle al país todos queremos la paz ahora ¿qué más podemos hacer? hombre y yo creo que esto es necesario todos nos podemos movilizar todos nos podemos movilizar podemos marchar podemos salir a las calles marchar protestar podemos pedir que se nos deje intervenir nosotros podemos invitar a nuestros allegados a que se sumen a la reflexión al debate nosotros podemos hacer de cada escenario un lugar de debate sobre esta problemática que nos concierne a todos entonces yo repito creo que ese punto de partida no es del todo correcto yo no sé parece que no bueno vamos entonces en orden a continuación buenas tardes mi pregunta es bueno una es para el doctor Fernando Velásquez y la otra es para la doctora de Derecho Internacional y es bueno una es la profesora Alija 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 Fernández es bueno el doctor nombra por ejemplo Mojallá un 96% que votó el sí y un 4% que votó no pero digamos si planteamos estos porcentajes en toda la nación pudo haber sido que el sí ganara con 20 millones y el no con 5 es si se requiere la sociedad civil para una verdadera construcción de paz que hacer con esos 5 millones de colombianos que no están de acuerdo eso eso la primera parte y la segunda es qué tan fácil va a ser para las víctimas que no perdonan y que no aceptan una impunidad acceder a los mecanismos internacionales para reclamar su derecho reclamar que que a pesar o a pesar no a pesar de que le impongan porque la mayoría si son 12 millones que dicen que sí y 4 millones dicen que no y de esos 4 millones 2 millones son víctimas a ellos les tocó aceptar que 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 sus victimarios sean sus vecinos o o sean sus compañeros o verlos protegidos en las calles o verlos económicamente mejor inclusive que que las mismas víctimas entonces pues son dos puntos de vista que pues que me gustaría conversar perdón yo así las damas se dan primero por orden me parece que es mejor empezar por la primera cuestión eduard yo creo que el punto de partida de nuevo es el enfoque es distinto al que al que al que tengo sobre sobre la materia yo no creo que quienes dijeron no no quieran la paz no los que dijeron no también quieren la paz es que en Colombia no quieren la paz a ver quiénes realmente a ver yo creo que todo este proceso eso ha servido mucho para crear conciencia en el pueblo colombiano se dijo fue no a la forma cierto a la forma como se llegó a eso a eso que han llamado acuerdo final a los procedimientos pero pero me parece equivocado pretender que es que hay cinco o seis millones de personas seis para el caso seis y media que no quieren la paz no no todos queremos la paz lo que pasa es que no queremos la paz a cualquier precio entonces desde esa perspectiva pues la respuesta fluye por sí sola bueno la profesora Lía procedo mi prioridad solamente es por apellido que empieza por A y eso alfabéticamente me coloca en unas posiciones iniciales ah no no por ahí no por ahí no no tengo yo preferencia de ningún tipo en el tema de la impunidad si se llegara a plantear supuestos de impunidad digamos por crímenes de derecho internacional o por lo que decía violaciones de derechos humanos fundamentales no si son por delitos políticos delitos conexos dentro con todas las reservas hacia lo que pueda entrar ahí eh yo creo que las víctimas no necesitarían esforzarse mucho para activar mecanismos internacionales yo creo que eh la propia fiscalía de la corte penal internacional por lo menos la fiscal que está ahora eh activaría el proceso pasarían del examen preliminar a a investigación pediría investigación esa es la intención que ha tenido en estos últimos años seguir muy de cerca el proceso y para garantizar su posición es eh el estado colombiano sabe que estamos echando el aliento en la nuca y que no iban a permitir concesiones graciosas que implicaran amnistías por la comisión de crímenes de derecho internacional eso por el lado de los crímenes de derecho internacional crímenes contra humanidad crímenes de guerra ya digo que esa etiqueta o esa recaracterización que se hacen de los crímenes de guerra para mí es muy discutible que sean crímenes de guerra que no puedan ser amnistiables solamente aquellos sistemáticos o que se hayan encajado en un plan o una política es muy discutible o sea a ver aquí puede haber una una escapada digamos en el sentido de que de que la corte penal internacional podría considerar que si quedan pocos crímenes de guerra de los que entren dentro del estatuto no valga la pena activar la competencia pero el tema es que hay un PAC aquí digamos ya no solamente está pendiente activar la competencia por esos pocos crímenes de guerra sino por una situación mucho más amplia por lo tanto nada impide que vayan dentro en este sentido ahora mismo acaba de salir la sentencia del asunto Magdi que es por crímenes de guerra que consistían en ataques contra bienes culturales y edificios aparentemente no es un crimen de guerra grave pero obviamente eso es un contexto mucho más amplio que es una situación en Mali yo creo que la analogía hace que en Colombia haya todavía mucho más motivo para activar esa competencia la otra vía que yo decía esta mañana es la posibilidad de utilizar la jurisdicción universal y ahí es donde puede haber algunas restricciones tendría que ser siempre por este tipo de conductas que estoy diciendo pero ahí podríamos encontrarnos con algunas restricciones porque la tendencia en la práctica internacional actual es a ir limitando la posibilidad de que extranjeros planteen o intenten activar la competencia de tribunales de otro estado más que nada para evitar problemas diplomáticos y tensiones diplomáticas en muchos países por ejemplo en España se ha retirado la acción popular solamente podría ser por iniciativa de las víctimas o por iniciativa del ministerio fiscal todos los países anglosajones tienden a limitar la posibilidad de activar el proceso al ministerio fiscal es el que decide al respecto hay países a medida que se va utilizando que han incorporado la exigencia de una conexión con el país en el que se pretende que se enjuicie hay países que siguen siendo muy laxos con este tema y es una cuestión de explorar esas posibilidades Argentina no está pidiendo conexiones por lo tanto se trataría básicamente de explorar qué países que prevén la justicia universal y ya digo que estamos hablando de un centenar con matices y distintas formulaciones pero explorar cuál de ellos podría ser más adecuado teniendo en cuenta también los inconvenientes de la extradición como dije esta mañana que es un principio clásico de la extradición en no extraditar nacionales es clásico pero no quita que en Colombia por ejemplo pues extraditarán paramilitar Estados Unidos sin ningún inconveniente siendo nacionales o sea que aquí hay precedentes en otra dirección con lo cual se podría extraditar solamente una digamos facultad que tiene el Estado decide al respecto no tiene una obligación de extraditar nacionales yo celebro mucho la respuesta de la profesora Lieja porque lo que acabamos de presenciar en Colombia es inaudito el señor rector de la Universidad Externado de Colombia con entrevistas pagadas en la prensa y en la televisión pretendía hacernos creer que la corte internacional penal había convalidado la negociación con las FARC y que los peligros que denunciaban los opositores no eran ciertos que no había ningún riesgo cierto y fue uno de los argumentos que vendió el gobierno para el sí que no había ningún riesgo de que la corte internacional penal interviniese como si Colombia no hubiese firmado el estatuto de Roma y no lo hubiese incorporado al ordenamiento colombiano celebro mucho oír esa respuesta porque proviene de una persona desinteresada muy distinta a lo que se le ha querido vender al pueblo colombiano por personas que dicen ser juristas muy aprestigiadas muy aprestigiadas Yo no he hablado con la fiscal en persona últimamente pero me leí su declaración respecto del acuerdo de paz y decía que cooperarían y que seguirían ahí y mi lectura de ese estaremos ahí no era ni una o sea si apoyamos el proceso de paz si perfecto pero el examen preliminar sigue activado No veía yo ahí una vamos a cerrar el kiosco ahora mismo No sé Pero es para que ustedes también vean cómo es la decisión colombiana y cómo cómo se manipulan todos estos fenómenos cómo se manipulan o sea una lectura desprevenida de esa declaración llega perdón lleva a esa conclusión pero aquí el gobierno invirtió millones en esos asesores sobre todo en ese quien no está trabajando gratis para que le dijesen al pueblo colombiano en un programa de televisión muy importante en la gran prensa que la corte ya había dado su bendición al acuerdo Gracias creo que por razones de agenda podemos dar el uso de la palabra para una inquietud adicional que teníamos arriba yo no sé si ¿quién tiene más ganas de hablar? Bueno si no son preguntas especialmente largas podemos hacer dos y si en eso nos comprometemos tratamos de no dejarlos con las inquietudes en la mano entonces vamos a tratar un, dos, tres ¿de acuerdo? uno, dos y tres al final breves por favor para que podamos contestarles Hola buenas tardes para las doctoras sabiendo lo que dijo el doctor Velásquez que a nosotros nos vendieron que la corte daba el aval de ese proceso no sé si ustedes se leyeron los acuerdos ¿a ustedes qué tal le parecen los campos que les dio el gobierno a las FARC para que hicieran pedagogía con el propio pueblo y los y el propio y los propios indígenas y me preguntaba ¿a ustedes no les parece un co-gobierno? las zonas de ubicación que les dio el gobierno nacional a las FARC sabiendo que nadie puede entrar sin permiso del comandante de las FARC que está ahí les propongo que escuchemos las tres preguntas y luego las contestamos de conjunto buenas tardes mi pregunta dirigida va hacia la doctora Cervelo entonces sería ¿qué efectos socioculturales puede tener la mediación penal cuando la lucha contra el terrorismo ha sido política de Estado durante tanto tiempo y no me quiero centrar solo en Colombia sino quiero centrarme en los casos aislados por ejemplo en Estados Unidos que la lucha contra el terrorismo sigue vigente y que no se sabe cuáles son los intereses políticos que tienen el mismo país con referencia a la lucha que realizan y también contra los atentados que están recibiendo muchas gracias bueno buenas tardes para todos mi pregunta es para el doctor Velázquez enfocada que usted hablaba de la importancia de involucrar otros actores en la negociación entre ellos se refería a la sociedad civil entonces ¿qué propondría usted o de qué forma cree realmente que se lograría una participación efectiva de la sociedad civil? Bueno en respuesta a la pregunta que planteaba cuando yo he querido bueno la verdad es que se me indicó pero cuando había apropiado hablar de mediación penal desde luego creo que hay que ser consciente que se trata de una mediación penal paralela a la justicia de transición porque lo que no se puede entender la mediación penal por lo menos en los términos que vienen los principios básicos de Naciones Unidas y que otras normas internacionales que también lo recogen es dentro de unas negociaciones de índole política como puedan ser los acuerdos de paz ¿por qué? porque aquí se necesita esa participación como dice la propia definición de Naciones Unidas activa y conjunta de víctima y victimario y eso no es exactamente lo que hay dentro de los acuerdos de paz aunque haya unas menciones a justicia restaurativa e incluso alguna mención concreta creo que a la mediación pero no es esa la mediación a la que yo me refería es una mediación paralela porque tiene que ser un acto individual si lo mezclamos con lo que son negociaciones políticas con la finalidad de obtener la paz eso no es la mediación con los objetivos que lleva de diálogo de recuperación y de solución del conflicto y antes también se ha dicho para resolver el conflicto armado o para están los acuerdos de paz para resolver el delito está el código penal y la mediación no hace ni una cosa ni la otra lo que hace es resolver el conflicto interpersonal entre víctima y agresor con independencia de que en ocasiones esas víctimas no son individuales son colectivas pero es ese conflicto interpersonal y eso tiene que separarse yo creo que radicalmente de lo que son las negociaciones políticas que hayan podido haber sido previas a la firma de los acuerdos de paz por eso por la pregunta que usted realizaba es que la política terrorista estatal no tiene por qué contemplar la mediación hay una política y de hecho el ejemplo que yo les he dado la política antiterrorista española es una política bastante severa bastante rígida y que prácticamente no ha cedido en casi nada paralelamente a eso ha surgido esa propuesta de manera que hay que separarla de lo que es la política otra cosa que es que dentro de la política antiterrorista surja el ofrecimiento de programas de mediación a víctimas y victimarios que decidan voluntaria y libremente acudir a eso pero no impuesto desde arriba esto tiene que salir desde abajo si no no estaríamos hablando propiamente de mediación penal bueno formas muchas si el presidente realmente no estuviera hipotecado a las FARC y en mi opinión es el verdadero comandante de las FARC se podrían hacer muchas cosas él podría convocar a todos los rectores de las universidades que tienen una asociación de rectores él podría convocar a los colegios de abogados él podría convocar a los presidentes de los sindicatos él podría convocar a los estudiantes a las organizaciones estudiantiles él podría convocar a las organizaciones populares las comunas nuestras están organizadas hay juntas de acción comunal además en todas las ciudades del país los consejos municipales sesionan y existen y ahí están representadas todas las tendencias podríamos escuchar a la asociación de concejales de diputados podríamos escuchar a los intelectuales no a aquellos que firmaron por ahí alguna carta apoyando el sí que se las dan de intelectuales pero yo creo que con los 100 no se hacen dos sino a los intelectuales serios que tiene este país a los grandes escritores pintores músicos este país tiene gente muy importante que tiene muchas cosas que decir y hay otras formas de participación miren ustedes como estudiantes podrían confeccionar un escrito así el presidente no nos convoque recoger firmas y enviarlo lo podemos hacer nosotros como universidad podríamos convocar y hacer una gran marcha por toda la ciudad podríamos hacer una gran marcha nos podemos manifestar y así se pueden manifestar todas las organizaciones populares yo en este momento haría lo que hizo Uribe con otro interés por supuesto en su momento cuando convocó al país entero con ocasión de los temas de secuestro tan graves que padecíamos unas movilizaciones que nunca en la vida y ya soy un viejo había visto de personas que desfilaron pidiendo la liberación de los secuestrados entonces si esas movilizaciones multitudinarias multitudinarias que se hicieron en todas las ciudades del país y en varias oportunidades se pudieron llevar a cabo en ese momento con mayor razón en este momento donde está en juego el futuro del país podemos hacer muchas cosas es cuestión de que también nosotros así el presidente no nos convoque y yo no creo en la sinceridad del presidente porque ha demostrado hasta la saciedad que es un mentiroso es un enfermo así el presidente no nos convoque nosotros nos podemos movilizar nos podemos movilizar hay que poner la imaginación a funcionar no tengo más que añadir y gracias por la pregunta y por las preguntas y a todas las personas que asistieron a los profesores que nos acompañaron nos queda en cualquier caso pendiente de dar respuesta a una última cuestión que fue la primera que se propuso en el momento yo no sé doctor Luis Javier si podríamos a lo mejor quizás en clave constitucional tratar de reconducir un poco la cuestión es decir esas zonas la posibilidad de que las personas se creen ese tipo de zonas en clave constitucional eso es admisible o no pues eso se debería responder a partir de la implementación del acuerdo digamos que esa es una de las muchas cosas inciertas que trae el acuerdo con la constitución actual y con el ordenamiento jurídico actual la única cosa que sería viable para eso sería la ley de orden público que se ha venido prorrogando su vigencia muchas veces y que parece dar instrumentos que ciertamente son cuestionables por ejemplo uno para hablar de lo que ya había dicho el presidente puede definir en qué territorio se ubican los excombatientes pero a eso le surge el problema de si el territorio es de un grupo étnico o grupo indígena habrá que hacer consulta previa yo creo que sí aunque la ley lo permita o incluso si no son indígenas si son vecinos normales también creo que hay que hacer consulta digamos que en nombre de la paz no se puede comenzar por violentar a los ciudadanos ahora en el tema de los ciudadanos que vivirán en un territorio ocupado por excombatientes bajo la autoridad de un excombatiente y no de una autoridad civil elegida por ellos pues parece problemático pero uno también debe entender que aunque nadie los quiera de vecinos pues el excombatiente debe estar en algún lugar no puede estar en la nada tiene que estar en algún sitio creo que esa tensión va a ser muy difícil de resolver en la implementación debe estar en algún lugar pero creo sin violentar a los vecinos allí era un consenso y creo que ya alcanzó a hablarse de un par de comunidades que estaban complacidas en recibir a los excombatientes a las que se les había prometido una serie de medidas de intervención económica para mejorar su estatus entonces le decían si quiere un acueducto que funcione pues soporta a estos vecinos un tiempo lo que creo es que hay que llegar a un equilibrio porque me parece también imposible decir el excombatiente debe estar en un lugar que no fastidia a nadie pues no existe ese lugar en todas partes hay vecinos lo que habría que buscar es quién está dispuesto a tener ese tipo de vecino y convivir con él y creo que en el fondo si uno realmente es pacifista debería estar dispuesto a responder que podría ser mi vecino aunque llegar ahí en una situación como la nuestra después de 50 años de desconfianza no es fácil yo creo que todos podemos sacar unas muy importantes conclusiones de lo que ha sido esta reflexión conjunta yo en primer lugar pues querría agradecerles incluso antes que a los ponentes a ustedes que han sido un auditorio preocupado inquieto y que han dado justamente muchas cuestiones que han propuesto para que podamos seguir pensando en estos temas que ya sabemos nos interesan a todos quiero en segundo lugar agradecer muy especialmente a quienes han integrado la mesa sabemos que para algunos ha sido un esfuerzo tremendo el venir y el estar aquí acompañarnos y lo agradecemos sinceramente a continuación los invitamos a que compartan con nosotros una copa de vino mientras les expiden los certificados de asistencia para aquellos de ustedes que quieran tenerlos consigo y confiamos en que nos puedan acompañar en una próxima ocasión hasta pronto aplausos gracias